¿Te gustó Santi? ¿Te gustó Santi? ¿Te gustó Santi? Yo sé que esta torta... Nada. Empezamos. Brownie, torta brownie recargada para el día de hoy. ¿Cómo empieza ese brownie? Brownie, ¿qué tenemos? Para hacer 300 gramos de chocolate semi amargo, que ya lo tenemos derretido, se ve ahí, con 200 gramos de manteca. ¿Sí? 300 gramos de chocolate semi amargo con 200 gramos de manteca. Lo mandas al microondas cada 30 segunditos y si no, a baño María, olla con agua, que hierva, apagas, pones el bowl, que no toque el bowl en contacto con el agua, y ahí vas revolviendo exactamente. Si no se quema el chocolate y no queremos ese brownie. Sí, sí, para nada. Entonces, comenzamos. Teníamos 300 gramos de chocolate con 200 de manteca y le vamos a ir incorporando huevos. Huevitos. 5 huevos, chicos. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Por qué no lo rompe? ¿Eso detalle? ¿Eso detalle? ¿Sabe qué? Si viene un huevo con un pajarito y me arruina el chocolate. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Por la duda, vio. Son esos detalles que siempre, en pajarito siempre está ahí, ¿eh? Pero nosotros antes somos apuradas y ta, 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 ta. No, estamos como, le tenemos confianza, ¿viste? A los huevos. ¡Claro! Es que sí, pero volvió, a mí me ha pasado ese momento desagradable. Y bueno, y tenés que tirar todo y te querés matar. No, es verdad. Es verdad que, claro, porque las grandes producciones... Imagínate. No, igual acá es... La torta llevaba 200 huevos. El huevo número 198 estaba malo. ¡Oh! 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 No, igual también acá tenemos 300 de chocolate, que si con un huevo desperdiciamos todo esto, te da broma. No, te da mucha broma. Te da broma. 300 de chocolate, ¿cuánto de manteca? 200 de manteca. Y la suma de... 5 huevos. 5 huevos. 5 huevos, que ya incorporamos batiendo. A esto le vamos a agregar, que no lo tengo acá. Pero se lo conseguimos. Pero me lo consiguen, por favor. 300 gramos de azúcar. Azúcar, por favor. ¿Estamos esperando el día los 300 gramos de azúcar? Bien. ¡Viene el azúcar! ¡Ah, viene el azúcar! ¿Qué azúcar le ponemos? ¿Qué azúcar le ponemos? No, azúcar le ponemos, azúcar le ponemos. Azúcar común, porque me gusta que, en este caso no lo vas a notar, pero hay recetas que tenés, mitad azúcar impalpable, mitad azúcar común, todo azúcar común o todo azúcar impalpable. Esto va a cambiar en la costrita que se le hace arriba del brownie. Si le ponés azúcar común, si le ponés azúcar común, muchas gracias. Que vos también corriste una maratón recién, ¿eh? Sí. Te piste hasta el fondo. Grande, gracias. Encima se le complica, porque tienes patitas cortitas. Vamos arriba, ¿eh? ¡Grabi! No, pero... ¡Mariana Arias! Pero no, por favor, me llevaste esto a lo mejor. La amiga del alma. No, nos queremos con Gladys. Sí. Te pegó el estilo de la gamba, así nomás. Mirála vos. Nosotros en una plataforma que parece un rubia, un rubia, ¿no? Son dos rubia. ¿Qué, Gladys? No, vos. Ah, yo. Un par de zapatos de gusto. Gracias a Gladys, por Dios. Bueno, a ver, les viene bien unos saquitos. Van a pedir murky. Claro. Bueno, entonces, ¿a qué teníamos? Un juguito con Gladys, ¿eh? 300 gramos de chocolate semiamargo, que derretimos al microondas con 200 gramos de manteca. Después incorporamos 5 huevos. Sí. Y después 320 gramos de azúcar. Bien. Muy bien. Estábamos contando antes que ese azúcar es común, que se va a hacer una costrita al brownie cuando lo saque del horno. Perfecto. Sí, le pones azúcar impalpable, no se te va a hacer eso. Cala. Bien. A mí me gusta que tenga un crocante por arriba. Es importante. Sí. Muy importante. Muy importante. Es muy importante. Muy importante. Ah, mira, Raida. Sí, ¿cómo está? Bueno, y una particularidad que tiene este brownie, que a mí las nueces me gustan, pero no del todo. Me gusta hacerlo con almendras. Ah, con almendras. Almendras que previamente las puesto, un poquitito, horno medio, sí, las mando al horno medio, por unos 5 minutitos, sí, que se te tuesten. Atento y tenés cuidado porque la almendra realce ese sabor tostada, pero quemada ya no es lo mismo. A mí me gusta con maní. Con maní. Con maní. Con maní también. Es verdad. Está bueno y más económico. Con salado. No, no, con tu monstruo. No, no, el no salado. El maní, que viene sin salar, queda bueno, tostadito, parece un chocolate. Está bueno. Es verdad. El maní virgen, digamos. Pero tostado. Tostado. Pero tostado. Claro, tostado y tostado. Pero ¿y cuánto le puso la almendra de salmón? 150 gramos de almendras tostadas. Bien. Sí, 150 gramos. Incorporáselas ahora, cuando todavía no le incorporaste los secos. Bien. Porque después te va a costar un poquitito más incorporárselos y que se mezclen a toda la preparación. Bien. Son datos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo haces el tostado de las almendras? ¿Cómo va el tostado? Placa. Horno medio. No fuerte porque te puede distraer a Tenti y se te van a quemar. Horno medio. Sí. Los mandas cinco minutitos. Así, simple. Las almendras las tiras en la placa. ¿Y las vas a mover? Cinco minutos. Sí. Si el horno es desparejo, exactamente. ¿Sí? Yo también. Las mandas a una placa, al horno medio, cinco minutitos. Ahí las vas moviendo como hijos son y te vas fijando. Listo. Las retiras, esperas, obviamente, que se enfríen y después las picas y te las introducís en este tránsito. Y en este caso se las puso con piel, pero las podría haber pelado, si quieres. Es un laburito este, ¿eh? Es un laburito. ¿Cómo hace para pelarla? Pero vio, ¿cómo las pelan ustedes? El agua y después... Es exactamente agua hirviendo un minutito, las sumerge. Las retiras y ahí las colocas sobre un papel, un repasador y las frotas. Y se le pide, se le pide, se le pide a la piel. Una por una, una por una. Sí, una por una. Ah, ¿la presionás así? Claro, pero tenés... Pero vas poniendo a los nenes. Le pones así, sopa agarra, mi amor. Le pones un bol adelante y aprieta, y empezá a embocar, hay que embocar en el bol. Si tenés 3 kilos de almendras, una por una, me parece que los nenes no te van a quedar mucho. No te bajes los brazos, pendejo. La piel le queda bien, como que le da un sabor un poquito más fuerte y le queda bueno. Más dulcadito. Discúlpenme, les hago una pregunta. ¿Y yo me puedo hacer eso con un poco de sal al horno y hago como unos cositos para ir comiendo almendras así en unos recipientitos y no engordar tanto, o no? Claro, con la birra, ¿no? Pero engorda igual. Claro, ¿por qué no engordar tanto? La almendra engorda. Yo me comento, me como 10 almendras, como una vez me dijo el nutricionista, con sal. Sal, fenómeno. Yo quiero decir, bolita. Las dos tubas de cerveza fría, que van con las 10 almendras, ¿no? Un baño con agua. Igual, abuela, usted que es mayor, tenga cuidado con la sal. No se exceda. Bueno, que es vegetosa. Usted que sabe lo que yo me tengo que exceder o no. Pero yo la estoy cuidando, abuela. Yo le estoy preguntando sobre una receta. Las almendras, entonces, tostadas, les puedo poner sal. Claro. Exactamente. Hablando de excesos, para la abuela Mara, la sal es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Lo menos perceptible. Abuela, a usted le... Un poquito, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿La cerveja mucho? Ay, Giorgi, qué vergüenza. No, está bien, Pablo. No, no, está bien, Pablo. Yo pensé que usted no era irrespetuosa. Al final, todo se contagia. ¿Vos lo dejó estar por un rato? Bueno. No mirarnos nada más allá. Y así, con esta torta, que me imagino que la va a cero, la abuela. Muchas gracias. No sé. ¿No? Chao, besito, abuela. Chao, besito. Chao, besito, abuela. Mando el remis para el brownie. ¿Ya manda el remis para el brownie? Sí, para todo, para todo. Bueno, una vez que tenés incorporado bien todo esto, recordá, 300 gramos de chocolate más amargo, con 200 de manteca que derretiste, le incorporaste 5 huevos, 150 gramos de almendras y 320 gramos de azúcar. Perfectamente. Faltan los secos. Secos, que este es un dato que me dio aquí la maestra pastelera Ximena Sáenz, que me encantó y lo incorporé para todos los brownies. A ver. Cacao. Si yo me coloco. No solo harina. No, no, que el brownie siempre tenga cacao, ¿sí? Ajá. Entonces tenemos 170 gramos de harina, 4 ceros, con 30 gramos de cacao amargo, ¿sí? No el de la cocoa, el cacao amargo. Amargo. Estamos tamizando aquí de vuelta como ayer para no encontrar, como dice Juan, partículas indeseables. Esos grumitos de cacao. Ahí está, vamos incorporando ya poquito. ¿Y con el batidor le da? Con el batidor para que se incorpore un poquitito mejor, Santi, pero poquito, no hace falta con un batidor de eléctrico porque no queremos incorporar aire acá, ¿sí? Adentro, ¿no? Sí, adentro, claro. O sea, lo que pasa es que el boli está como haciendo un poquitito más chiquito. Para mí el batidor es un poco grande. Es petit, entonces... No, 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 el boli chiquito. Entonces, de a poquito ahí, para no tirar nada por los extremos, vamos incorporando. ¿A quién está bien? Bueno, ahí vamos incorporando todos los secos, este brownie. ¿Se acuerdan de las recetas que de repente van por las dudas? Pero, por favor, dele. Yo arrancaría con este... 300, vamos a ir a ver a uno. Ay, espere que me ponen un breve. 300 de chocolate. Sí, ¿cuántas manchas ya? 300 de azúcar. ¿No? 5 huevos. No, no, no. 320 de azúcar. ¿Y la manteca? 200 de manteca. 5 huevos. 5 huevos. Vamos, de vuelta con el azúcar, Juaní. 320. Bien. Correcto. Almendras costadas. 150. Correcto. 30 de cacao amargo. Correcto. Y 170 de harina 4-0. En total son 200 gramos de seco. De seco, claro. Exactamente. Listo, mira, ahí mientras los chicos... Mientras usted bate y homogeneiza y amalgama, ¿me permite tomarme un heladito? ¿Cómo no? Porque está buenísimo. Porque si bien estamos en invierno, hace un calor de loco, pero también es tiempo de helado siempre. No podés dejar probar el auténtico y genuino helado artesanal. El postre nacional. Rico, sano y natural. Te cuento que Afadia realizó un recetario con exquisitos postres con auténtico helado artesanal. Conseguieron las heladerías artesanales, aquellas que tienen el logo HA. También en su Facebook lo podés encontrar y participar de concursos por kilos y kilos de helado. Hay más información en www.afadia.com.ar. El auténtico helado artesanal es el postre nacional. El más rico, sano y natural. www.afadia.com.ar. Muchísimas gracias, Afadia. Exquisito helado de chocolate. A ver, a ver, niña, venga, venga, venga. Se lo merece por la carrerita que se mandó, ¿eh? Gracias. Vamos a hacerlo tranquila, está riquísimo. Ahí está. Entonces, en el trauteta, con el lucho en la mano, yo fui volcando de a poco este brownie a un molde de 24 que estaba enmantecado y encacahado. Bueno. Sí, una harina con un poquitito de cacao. Ahí está. Este brownie, cala, de la audiencia, lo vamos a llevar a un horno medio, 160, 170 grados, aproximadamente por 15 minutos, ¿sí? Entonces, no te pases, por favor, con el punto de brownie que es... Por favor, Martina. Tiene que quedar medio húmedo en el centro. Bien, bien húmedo. Esa es la gracia del horno. Es más, a mí me gusta hasta que quede un poquito crudo. Ajá. Es mucho más rico, queda mucho más rico. Así es. Voy a recordar, horno medio, 15 minutos, ¿sí? Cuando vos lo veas en el horno, vas a ver que tiene una capita que está bastante oscurita, ¿sí? Como que todavía, exactamente, como que todavía le falta un poquitito cocinar. Perdón, pero yo veo todo oscuro, ¿eh? ¿Qué capita oscuroita? Todo está oscuro. No, a ver, a ver si se logra ver lo que quiero decir. A ver, a ver. ¿Ves la diferencia entre este color y este cala? ¿Ves que acá está como más cosido que acá? Ajá. Está bastante húmedo. Esto es más clarito, la periferia, y este está más oscuro. Ah, ahora entiendo. ¿Vas a pensar que está crudo? No, no está crudo. Lo retirás. Ese es el momento. Exactamente. Lo dejas enfriar, lo metes en la heladera, y después caer un brownie tremendamente húmedo y rico, ¿sí? Penómeno. Muy bien. ¿Qué hora pasamos? ¿Me permite? ¿Me permite? Sí, mira. ¿Me permite? Ahí está. ¿Quieres lavarse las manitos? Sí, cómo no. Porque ahora viene la parte del decorado. Hagamos de cuenta, usted ya sacó el brownie después de 15 minutos. Exactamente. Perfectamente se ve. Dejalo enfriar, eso sí, cala. Ah, ahí está. Dejalo enfriar bien, ¿por qué? Porque ahora le vamos a incorporar dulce de leche. Ahora le vamos a incorporar, creo. En la parte de afuera, la periferia está más clarita y el centro más oscuro. Ese es el momento, ¿eh? Ese es el punto. Pero vos introducís un palillo, un escarrollante, un palillo, un cuchillo, y te va a salir húmedo. Es totalmente contrario a lo que buscamos en un budín o en un huecochuelo, ¿sí? Que te salga húmedo. Tiene que salir. No va a pasar nada, está crudito o sí, está crudito. Pero cuando vos lo mandes a la heladera, después eso va a solidificar y te va a quedar un brownie. Es super lindo. Fenomenal. Que esté bien frío, ¿por qué? Cala, ahora le vamos a incorporar dulce de leche, le vamos a poner crema y le vamos a poner merengue. Ah, todo. Si esto está medio tibiecito, se te va a caer todo. Se te va a caer todo. Entonces, bien frío. Pasamos a la parte del armado. Armado dulce de leche, obviamente es repostero. Ah, ¿por qué obviamente? Sí, porque si vos le pones común, va a empezar a caer todo. Aunque esté frío. Aunque esté frío. No se sostiene. No va a resistir. Si no, yo le pongo poquito, en todo caso. ¿De qué dulce de leche? Lo que pasa es que el común ahora le vamos a incorporar la crema arriba y... Bueno, pero una peliculita muy fina. Ah, bueno. Muy finita, sí. Una peliculita muy fina. Un corto de viaje. Un corto. Y lo que pasa es que ahora va a tener bastante peso. Ay, mirá. Ay, qué vale. Todo, por el contorno. A mí me gusta que se vea. Qué maravilla, qué tontería que tiene. Qué mano. Ahí, todo el cerebro. Ustedes estresa con la manga. Ustedes estresa con la manga. No es una cosa increíble. La verdad que... Mira, ahí vamos a ir llenando todo este... ¿Va a ser como una espiral? Así, como una espiral. Sí. Qué lindo. Voy a hacer una espiral. Obviamente que si vos no tenés manga en tu casa, lo pones con cuchara. Tirá la manga. Y si no, también podés hacerte una manga casera. Ajá. ¿Un taché de leche? Sí, un tachecito viejo, sí. El taché de leche cala el de... No, ¿cuál de acuerdo? El de la leche. Obviamente lo terminé de usar y lo lavas bien. Y, nada, le haces un cortecito y lo rellenas con dulce de leche y le tenés una manga. Sí, y si no, con la cuchara, así, con la parte de atrás. Claro, tranquilamente. Pero si querés que te quede prolijito, por eso. Es por un tema de prolijidad. Ya, lo que usted es muy prolija. Ah, usted no, ¿no? Sí, un poco. Ahí va, vamos terminando de rellenar este brownie. Está un poquito durito. Hermoso eso. Y ese es justamente reposero. Me está reposero frío. Es peor todavía. Pero... Ya sé, lo calentás un poquito, si no, para que sea... Lo calentás un poquitito, Santi. Si te cuesta, sí, pasarlo por arriba. Lo calentás un poquito y te salen. Perfecto. Fenómeno. Crema. Ahora crema por arriba. Crema de Chantilly. Qué rico. Lo batís con 100 gramos de... ¿Qué vamos a hacer por todos lados? 100 gramos de azúcar, ¿sí? Esto te lo batís y te creás una crema de Chantilly. ¿Qué pone de Chantilly? ¿Qué pone de Chantilly? Crema de Chantilly, que como dice Cala, técnicamente lleva crema de Chantilly. A mí no me gusta. Ah, entonces si no le gusta, no le ponga, ¿eh? A mí no me gusta la crema de Chantilly. Cambiemos todos los libros de pastelería, ¿eh? No, no, no. Tachámela, tachámela dos. Tachámela dos. ¿Le gusta ella? No, no, no. Sí, pero voy a capaz de hacer lo demás. Bueno. Yo, 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 yo. No, pero... Pero, ¿sabes qué? Esta torta, esta torta... No le haría necesario. No, es la... A mis amigas, pero, le fascina. Para todos los cumpleaños me pide que la... Yo le digo, chicas, baremos un poco. No, la torta brownie. Y le gusta, y le gusta como... Siempre me dicen, che, qué rita que está la crema. Le digo, puede ser porque yo no le pongo esencia de vainilla. Y la gente está acostumbrada con la esencia de vainilla. Ajá. Pero... ¿Eso es medio litro de crema? Medio litro de crema. Con 100 gramos de azúcar. Sí, 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 sí. No, todas las cantidades son exactas para las que estoy haciendo, Santito. Muy bien, perfecto. Sí, no, 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 no. Esta es una torta, esta es una torta pulenta. Es una bomba. Es una torta pulenta, pulenta. Pulenta, pulenta. Pulenta, pulenta. Ahí, mirá. Vamos terminando. Le podemos dedicar esta torta a Zaira Díaz, que no cumpleaños, tiene dos años, y es de Córdoba, y es fanática. Ve el programa. Dos añitos, Zaira Díaz, y ve el programa. Qué divino. Sí, mi amor. Besitos. Besitos. Qué amorosa, che. Ahora le mandamos. Chao, chao, besitos. ¿Y cómo terminamos esta torta? ¿Qué le falta más cosas? ¿Qué le va a poner? Ah, sí, porque a mí yo me gusta mucho el litro. ¿Qué va? Para mí es poco todavía, es bastante, no sé qué opinas vos. Yo creo que hay que ponerle un poco más. Un poquito más. Sí, sí, póngale dulce. Merengue italiano para tu hija. ¡Oh, bueno! Merengue italiano, ¿cómo haces un merengue italiano? Quiero que me lo expliquen. Bueno, en un bowl te pones tres claras, ¿sí? Y en una cacerolita vas a ponerte 240 gramos de azúcar, ¿sí? Siempre recordá, para hacer un merengue, el doble de azúcar quede clara. El doble de azúcar. ¿Sí? Es porque yo te estoy dando una cantidad, tres claras con 240 de azúcar. Vos hacete la cantidad que más quieras en tu casa, ¿sí? En la cacerolita, estos 240 gramos de azúcar lo vas a disolver con un poco de agua, ¿sí? Que se cubra bien todo el azúcar. Lo llevas a fuego. Un fuego que va a empezar a hervir, 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 todo este almíbar. Y vas a llegar al famoso punto bola media, ¿sí? Ajá. ¿Cómo haces este famoso punto bola media? Una cuchara la sumergís sobre este almíbar y la metes en un vaso de agua bien fría, ¿sí? Bien fría. Entonces agarras... Ahí le baja la temperatura al almíbar y se forma una bolita. Exactamente. Se te forma esa bolita que vos la podés hacer bolita y la aplastás y va bien, no dura, ¿sí? Ajá. No que se te quede súper, súper dura. Que esté blandita. Que esté blandita, exactamente. Y ahí tenés el almíbar que si tenés un termómetro es el punto 118 grados. Son 118 grados, pero para hacer... No quiero que sea tan... Si no, en triple.com.com. Muy importante. Entrás a la página y ya vas a ver cómo... Exactamente. Muy importante. Muy importante. Entonces ahí tenés este almíbar, ¿no? Me gustó la delicadeza de la manga para el dulce de leche y el fratacho grueso para el merengue. Sí, tomá. Después se te va a terminar. Es peor de fratacho. ¿Alguna vez tiró así materia contra la pared? ¿Tú sabés que traté? No. Pa, pa. El otro día es Dante y nos estaba contando. La verdad es que yo traté, pero no le emboco... No, no, hay que cargar bien el cucharín. Hay que, claro, hacerle como un rulo al cucharín y ahí, pa, y queda pegado en la pared. ¿No viste que el albañil le emboca justo a la ujera? Ahí, pa. Eh, bueno. ¿Qué cargamos? Después va poniendo un ratachín, le puedes hacer el relieve, me gusta el polenche de leine, que queda como el pastel de papa, ¿no? Y va poniéndolos azulejos. ¡Miren lo que es eso, por Dios! No, pero porque, a ver, ¿se ve? Para ti te pone un poco de dulce, ¿eh? Un poquitito ahí, la linita de dulce, si me gusta, ¿me entendés? La linita de dulce. Y bueno, el resto sí. Una linita de dulce. Bueno, espero que no te olvides contar el merengue italiano. ¿Cómo que no? Sí lo hizo. Tenía las claras, tenía el almíbar, pero una vez que terminé el almíbar, ¿sí? Claro. Empezaste a batir las claras, cuando están bien montaditas. Como claras batidas a nieve. Como claras batidas a nieve, en un hilito súper fino le vas tirando ese almíbar. A esa temperatura. A esa temperatura. Y vas revolviendo, batiendo, batiendo. Acá tengo la olla. Ah, por favor. Y acá tengo la batidora. Muy bien. Entonces vas a... Ah, la batidora, pero luego se mueve... Ah, la va moviendo. No, la voy moviendo. ¿Qué volvimos? Y voy tirando el almíbar, ¿sí? Y va cayendo, y va cocinando las claras. Exacto. Y va generando el merengue. Y va generando el merengue. Cuando llegaste a este punto del merengue... A ver. Que es bien firme. Uy, pero qué firme que está. Está firme. Mira, que no se cae. Espera, dejo quieta porque se mueve la mano. Gracias. Será más o menos aproximadamente... 10 minutos. 10 minutos. ¿Sabes qué? Le encanta el merengue. Como dijo Nicolás de Iván. Y esta, mirá. Y una buena cantidad. Y encima le va a poner más cosas. Un poquito de chocolate. Le falta un poquito. Ahí está. Y me digo, mamá, ¿y eso cómo lo hace? ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Tenés en chocolate la barra de chocolate? Sí. Yo uso la mandolina para Juliana. ¿Tiene la mandolina que compras en cualquier bazar gastronómico que hace Juliana? La amiga de ella, Juliana. Bueno. López May. No la tengo acá. ¿La tenés? Le va a matar a Gladys. Estamos en la maratón. Sí, la maratón de Gladys. La mandolina. Gladys va corriendo de punta, punta, punta. Pasándome una salta a las vallas. Si vos te vas a matar, nena, no corras. Ya viene, ya. Rápida, ahí viene. Viene. ¡Vámonos a Gladys! Rápida y curiosa. ¡Bravo! Ahí va. ¡Gelante, gran! ¡Es esta, nena! ¡The winner! ¡A qué usa el ball! ¡Qué usa el ball! ¡Ah, no sé! ¡Genial! ¡Ya cómo! ¡Corre la petita! ¡Y póname el párpado! ¡Un hueco de cocina! Bueno, la mandolina recién usada con chocolate. ¡Obvio! Bueno, mirá, se nota que está recién usada. Mi amiga Dana... Mandolina. Mandolina. Esta es la mandolina para cortar juliana. Sí, para hacer corte de juliana de vegetales. ¿Es el corte de juliana de vegetales? Sí, sí, el bastón. Bueno. Entonces usted agarra el chocolate. La barrita de chocolate y la pasas. Y te quedan estos pelitos de choco. Ah, juliana de chocolate. Sí. Exactamente. ¿El chocolate frío en lo posible de heladera o no? El chocolate lo vas a mandar menos de 30 segundos al microondas. ¿Por qué? Porque se te puede derretir. 29 segundos al microondas. Escuchá, ¿por qué? Y un segundo más y un segundo más. No, para, para. Dije menos, para, dije menos. ¿Puede ser 27 o 28? Porque vos lo mandás al microondas, ¿sí? Buenas noches. El, lo, lo mandás a microondas y se te puede derretir. Una vez derretido, obviamente no podés. No, no se le hace. No podés. Entonces, tiene que estar, no, tiene que estar blandito. Si está frío, se te va a hacer como virutas. ¿Entendés? No, yo también pensaba. No, si está frío, se van. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si está frío, atentí, se te van a hacer virutas, ¿sí? No se te van a hacer estas formitas. Entonces, esté blandito el chocolate. Igual ahora, con el calor que hace. Sí, no me digas. No va a hacer falta que, no, no hace calor, ¿no? No, con el calor no sé, no creo que sea necesario que lo manden a microondas. Pero si no, que esté blandito el chocolate, ni derretido, ni frío, como dijo el señor. Sí, eso, eso es magnífico. Ahora, le tengo que dar un golpe de frío. ¿Cómo la conservo? Porque la quiero comer mañana. Claro. La quiere comer mañana. ¿Una cómo? Claro. No, obviamente a la heladera, se conserva en la heladera, obviamente eso. Y más rica, si está frío, es más rica. La neve, ¿sí? Sí, me gusta, ni mean, bien. Bueno, esa no la podés tapar con film. No. Muy bien, buenísimo. No, 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 porque se te va a pegar todo el merengue. ¿Les gustó? ¿Te gustó? Ahí se va. Ahora voy a cortar, le voy a comer ahora mismo. La voy a comer ahora mismo. La corta brownie recargada.